Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Azerbaiyán 2024 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos este domingo 15 de septiembre se ha disputado el Gran Premio Azerbaiyán de esta actual temporada 2024 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos finalmente el ganador ha sido el piloto del equipo McLaren, el australiano Scarpiastri y el segundo lugar fue para Charles Leclerc de Scudri Ferrari y el tercer lugar fue para Josh Russell del equipo Mercedes Benz y bueno y con esto bueno con esto milagrosamente Russell logra el podio luego del accidente ocurrido en la última vuelta entre el Red Bull Racing de Checo Pérez y el Ferrari de Carlos Sainz Jr. que se estaban disputando el podio en ese momento hasta que ocurrió este accidente y bueno y gracias a este incidente Oliver Berman que estaba compitiendo para el equipo Haas y que será piloto oficial del equipo Haas el año siguiente obtuvo un punto llegando décimo y finalmente terminó con sus primeros puntos el piloto argentino Franco Colapinto que debutó dos semanas antes en el Gran Premio de Italia y bueno y además quería decirle que el próximo domingo domingo también tendremos carrera en Fórmula 1 se correrá ni más ni menos que en Singapur precisamente el 22 de septiembre después de las fiestas patrias y bueno y todo hace indicar ya que el equipo Red Bull Racing ya no será campeón este año yo creo que McLaren sería el campeón este año y puede que sea el campeón Lando Norris en realidad no estoy seguro pero pero ya pero con el transcurso se va a ver según el rendimiento quien será el campeón y bueno y con esto finalmente os doy por finalizado este vídeo adiós que me fuera chau